En operaciones coordinadas con nuestra Policía Nacional, con sus unidades orgánicas, la séptima edición y la cuarta brigada y nuestra Policía de Antioquia, dimos un golpe contundente contra las estructuras del Clan del Golfo, específicamente contra la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo. Esta estructura era dirigida por alias El Zurdo. ¿Quién era El Zurdo? Un individuo que estaba sindicado por homicidio, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, concierto para delinquir, y adicional a eso, reclutamiento de menores, situación que afecta negativamente a nuestra población juvenil, que hoy en día está buscando un mejor futuro. Con este golpe contundente se minimizan la cantidad de factores de inestabilidad, específicamente en seguridad en el suroeste y aquí en Medellín. Seguiremos actuando con contundencia, porque individuos como alias El Zurdo, que se encontraba en el cartel de la Sijín, de los más buscados, y se pagaba hasta 100 millones de pesos de recompensa por este individuo. Con esto logramos nosotros afectar positivamente la seguridad del departamento. Seguimos comprometidos con nuestra Policía Nacional y no vamos a parar hasta que logremos nosotros estabilizar estas áreas.